Oye, pues yo voy saliendo de la pinche Penny y como que, dame dinero, no, 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 cual, dame dinero, ponte a trabajar, yo al amigo aquel no me acuerdo que haya sido banquero, el amigo aquel yo me acuerdo que andaba en un garaje de tres piquetes y en una manta enredada, predicando la palabra, no diciendo a ver de cuánto quieres, el cheque, o te dice, o te decía, que de cómo lo vas a querer, no, no, el amigo aquel se levantaba predicando y el mayor ni dormía porque nunca lo vi dormido, el amigo ese andaba predicando y como te vas a poner tu de acá prendiéndole dinero, El amigo aquel pide le trabajo, ese amigo pide le trabajo y va a saber que te vas a chamba. Yo no le digo yo me levanto en la mañana y no le digo el señor, dame dinero, no, 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 a mi, dame trabajo, a mi, pónalos enfrente y yo voy por ellos, cómo dame dinero, y pues a mi, a mi, a mi, a ti, no lo quiero, es una gente que si le pides trabajo te va a dar, pero muchos te abrisos en el trabajo se van a darle a no encontrar, porque se cansan, pues, se agotan, lo que necesitamos es pedirle chamba, si tú te vas a preguntar, levántate de la mañana con buen actitud no reniegas te levantas lo primero que avientas para arriba o se va para el universo eso es lo primero entonces tú dices señor quiero dinero y yo le trabajo y vas a ver que vas a tener un chingo yo tengo un poquito de no sé qué decir de la penny no me he quedado sin chamba cuánto tiempo tienes que salir de la penny ahorita tengo un año y exactamente cumpleaños mes hoy el 21 de mayo del 2018 2019 salido un año cuando saliste y de afuera la pena y de en qué te viniste para acá como viene a pie con un billete de 200 y el billete de 200 y me quiso levantar la ropa y la ropa la mañana caminando así por todas las patas y un taxi te venía a verse para uno porque no traía mucho dinero pero para pagar el taxi sí sí tenía llegué y compré seis seguintes que están frente a la penny me lo acabé llegando aquí al oxxo de la gas valle y ahí compré otro otro seis cuando iba pasando por la ministerial me dice un policía qué rollo dice y a poco qué anda festejando a poco si a poco no y le saqué el papelón y cuando la lleva no voy a quisiera vas a ver si me venden una caguama o llegué a la puerta y ahí le doy permiso y me dijo todavía el vato el policleta te dijo el ministerial sí hay una ministerial que está aquí por los zapatos y frente al caballito pero si andamos de mucho menos todavía entonces y otro día ya después para ella crudito después de verte tomado los 26 la caguama ya sin dinero que hiciste carlos y dinero yo nunca no sin ella quien te dijo no traía 200 pesos y ajá pero el de arriba es grande en cuanto me levanté a las 6 de la mañana me quedé a dormir allí en la plaza fiestas tal a través de ser atención a clientes no sé un camión citación de ese cómo se llaman es un callejón me quedé a dormir como este amigo que tiene restaurante que se llama la majada se encuentro me dio sin camarada mío se llama fernando encuentro me dio que pasó mi canal me saludó un billetón de 500 tengo mi canal de porque va a ser nuevo ponerme a cambiar apos sobre dice para que todos los votos y compre algo por supuesto me puse a lavar carros pues allá fue donde te vino y a chambear a chingarle con actitud con él y con la pandemia como como la con el cob y de este yo nací muerto con pesares una yo jamás me he enfermado estuve tres años y feria en la pene yo era el que apuntaba para el médico y yo jamás fui al médico nunca he ido al médico aquí afuera yo no tengo una visita al médico tengo una que me quebré estas placas y 33 tornillos traigo en este pie pero es la única y sin tomar medicamento en el día que está la pata me trae placa 3 retos de otro aquí de donde caíste me aventaron un camión movimiento del pinche palmito 4 porque te aventaron de porque hice una bronca y el pinche camionero y me dejó tirado el hijo su puta madre el puro 27 de 27 de diciembre del 2008 el día 9 el día 8 o 9 de enero oye cannes pero ha sido bronquero en la pisteada o qué pedo porque no me levanto ni a pedir que un cerillo si yo tengo una encendación traigo un cigarro y no tengo seguidos no me levanto ni siquiera si traigo más de llegar así yo no me levanto ni siquiera a molestar la gente me puede decir yo mejor voy a la barra no tienes en el senador o un serio empresas no me levanto y hay gente que no más se transforma si es cierto puedo dormir puedo levantarme y jamás 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 me levanto de mi mesa estar de bajar así hacer porque entraste a la escuelita pero era para comercializar o para vendiendo lo que es directo de frente y al buchi no sea lo que es y te quedaron ganas comercializar todos los pinches todos los pinches clientes se me fueron para el otro bando se fueron para con el otro forma porque porque la de aquel bato es más además adictiva la de aquel bato tiene cocodrila nosotros no lo bueno que ya no venden nada de ese pedo ahorita no pero estoy en busca de andas haciendo casting estoy buscando en busca de yo estoy dispuesto a lo que caiga no más habiendo un billete pero así que ya saben cómo pasa y tú haces dinero en eso el enero dinero donde caiga porque el de arriba me tiene bendecido yo no ocupo ni vender droga así es eres buen vendedor la mera verdad te he visto que vendes y vendes acomodas lavas carros y la chica de la parte de los hijos de la chica que tiene que el recante por más de les saludos hay a la raza que lo mire compas pues aquí estamos el parabrisas uno se portó bien con usted la la raza los jefes desde allá de la radio de mi compa piloto que me estaba haciendo abranza aquí se llama el voto 3 que andas haciendo la tu mamá miraba tu me miraba tronado el bato que pasó a mi compa que le falta realmente quiero comprar dulce o me llamaron caliente me dio una polla el bato no me lo dio sino que me daba por cuenta de chamba porque yo chupía en el canal de 15 los barriles los trapeaba y de ahí me pagaba una moneda cada semana pero yo allá lo comí llegó a la yegua y me preguntaban a la yegua que es eso que es eso ah ya me acordé que es una chingadera que relinche el ese pero la yegua yo no se ni que es pinche cochinero pinche pollo todo podrido los frijoles con gorgojo hijo de su chingada comía bien tu ahí yo si pues ahí era una cara la comida los saquitos valen 10 pesos las tortas valen 10 pesos una comida 20 pesos oye cande y si recomiendas el hotel ese la presión no es para todos ajá no es para todos nada más es para unos cuantos y yo yo si soy para ella así que cabrones si le van a entrar a los pinche al pinche al pinche gacho pues métanse en a lo bueno que se lo lleve la verga o que lo que lo van a hacer y si no mejor restringanse porque la neta allá nomas se ocupan para puros pinches cabrones con huevos porque allá no cualquier wey es de ahí yo yo si soy de ahí oye cande ya para terminar hay raza que prefiere estar viviendo allá que aquí afuera va no no te creas no todos que todos quisieran andar afuera todos quieren estar afuera pero no se les quita los rateros porque por puro pinche rata o otro por violino y otro por pendejo pero allá están pero ahí la neta es para cabrones que que quieren estar que de perdida sepan sepan porque hay cabrones hasta se mueren y en la prisión de mujeres hay tranca guapas ahí no está yendo machín ahí están en el módulo 1 y en el 2 sí módulo 1 son de las mujeres y el 2 y tienen contacto hombres con mujeres sí no me cuesta que pagas y hay contacto de todo noviazgo y la chingada viejas y todo quiere casarte con uno que te casas fíjate te quiere casar ahí hay iglesia y todo ah tiene cura y toda la chingada sí no 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 está en una iglesia habrá algún cura también preso ahí no el cura no está preso no el cura va ahí y la iglesia le dice un interno ahí músico si hay muchos músicos no hay un que otro músico ahí sí pero ahí en el módulo estaban dos y allá en el 17 estaba otro pues la raza de porta viene hay hermandad ahí entre los no hay no hay hermandad ahí se te duerme y te chingan pero no debes de andar peleando ah ok si eres peleonero pues es el primero que te dicen pero yo no salía del módulo 13 por qué porque yo les fiaba a toda la gente les fiaba dulces y todavía ni les cobraba y todavía llegaban y me coboreaban cuándo te debo y se acaban los pajones ay la neta pues me debes tanto si traigo pero no te pago fíjate la mamada me quebraron 17 canastas de dulces y todavía llegaban con sus mamadas iban libres pues iban libres a plenito iban a la libre si iban y ya me llegaban de bien 500, 800, 1500 me debían a mí más que el cartel hijo de su p*** más que el cartel me agarran con el ojerío ahí y esto de que te dejen vende droga no es droga wey la única droga que vende son los dulces allá afuera si vendo droga que tipo de dulces vendías dulces masapanes, pipitorias de esos dulces normales normales dulces normales pero la raja te quedaba de viéndolo apuntado no les fiaba a todos a todos al que sea yo no me gusta dejar malilla a nadie no estaría aquí afuera tampoco dejaba amarilla los haipos tampoco en la mañana todos los curados eran más de 500 can de tu nombre completo cual viene siendo jose candelar gonzález rodríguez arias el parabrisas 1 ahora el parabrisas 1 o el can de coches está muy bien mi can de pues un saludazo aquí para todos los suscriptores si pues un saludo y para toda la raza y acá vamos ojalá ahí nos caigamos pero si caemos ahí nos vemos vale 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 gente ahí nos vemos nos vemos hola hola saludos amiga martina machado le mandamos saludos y ahí le dejamos su canción un saludote un abrazote su amigo chapito de la guarida luis esparza donde quiera que esté ahí le dejamos su canción martina machado donde quiera que esté saludos saludote de todo corazón un abrazote y que se la pase a todo dar a no dar saludos saludos martina machado y para la cañada número uno para su madrecita santa y para toda su descendencia saludos 2 2 2 1 2 2 2 Martina Machado y su madrecita santa hasta la cañada es número uno, saludos, un abrazote de parte de Radio Guarida y su amigo el chapito de la guarida.